Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Imperator Rome. Empezamos ya a hablar de la nueva actualización, que es la 1.4, que se va a llamar Alquimides. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver un poco el rework a los panteones o al sistema, o lo que vamos a ver en la pantalla de religión en el momento en el que hablamos. No nos hablan de absolutamente todo lo que vamos a ver, pero bueno, ahora lo vamos a ver tranquilamente. Pero antes de empezar, quiero deciros que he empezado las ofertas lunares de Paradox, las he llamado algo así, es un poco loco. Entonces, esto es la web de la tienda de Paradox, hay un montón de ofertas, creo que son las normales, creo que no hay nada, en plan que se les ayude un poco la olla. Pero bueno, hay cosillas chulas, los DLCs interesantes, en plan Holy Fury, Dark Metal y tal, están adictados, así que si alguien se quiere hacer con ellos, huyendo del tradicional instant gaming que yo os recomiendo siempre, pues os recomiendo echarle un vistazo, yo que sé. Igual veis algo interesante, hay DLCs que están guay, que puede valeros la pena, piároslos con descuento, ¿no? Al menos en los juegos bases, siempre recomiendo comprarlos, tener al menos todos los juegos bases de todos los juegos de Paradox, ¿vale? Es decir, el Imperator, el Stellaris, etcétera, tenerlos comprados, porque quieras que no, con las actualizaciones gratuitas siempre está bien. Así que nada, en cuanto a caso echarle un vistazo, tenéis un enlace en la descripción, un enlace mío de afiliado, de la tienda de Paradox, que bueno, si compráis con ese enlace, pues ahí me llamo una pequeña comisión, pues que es bien recibida. Y bueno, tenéis vídeos con recomendaciones por el canal, de cuáles son las mejores DLCs, hubo unos recientes hacia finales de Navidad, o hacia Navidades, así que bueno, os recomiendo echarle un vistazo. Bueno, dicho lo cual, vamos a empezar con el diario de desarrollo de hoy, que muy a mi pesar, no hay imágenes al respecto, así que lo único que puedo hacer es hablaros, ¿vale? Porque no hay nada que lo ilustre en realidad, lo cual da un poco de pena, pero bueno. Pero para que os hagáis una idea, todo el sistema de augurios desaparece, se va al canal. Bueno, esto que estamos viendo aquí de los clásicos augurios que hay en el juego, pues nos olvidamos de ello, ¿vale? Y a cambio de ello vamos a tener un panteón, ¿vale? Que va a consistir en cuatro deidades, en cuatro dioses a los que les van a rendir culto en nuestro país. Tú lo que vas a configurar va a ser ese panteón, ¿y a quién quieres que se le rinda culto y me cago en la leche? ¿Quieres que me está el trazo? Ay, perdona, chicos. Bueno, como me iba diciendo, se van a encargar los augurios, ya no vas a seleccionar un augurio que hace pocos años, porque de hecho había mecánicas que eran insufribles, en plan, había mecánicas que te dan, yo que sé, un bonus a la duración del augurio. Y como hacer un augurio no te suponía absolutamente nada, pues era una mecánica que era absurda, que no tenía ningún tipo de sentido. Entonces, bueno, pues a los augurios nos despedimos de ellos. A cambio de ello, aquí veremos, pues, nuestro panteón. Dirías, el panteón de Frigia, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos jugando una campaña con Frigia en partida multijugada que está súper épica, pues el panteón de Frigia. Y en el panteón vamos a tener cuatro casillas, estilo un poco las del Civilization 6, creo que es. No, el Civilization 5, creo que es lo que podías hacer, trato de legiones y tal. En el 6 creo que también puedes. Entonces, tu panteón, eso consistirá de cuatro casillas que van a ser las cuatro deidades que se van a adorar en tu país. Estas cuatro deidades son las siguientes, ¿vale? Una por fertilidad, otra por guerra, otra por cultura y otra por economía. Entonces, tú vas a seleccionar cada una de esas casillas y vas a tener una lista de dioses que puedes adorar en esa casilla, ¿no? Pues, yo qué sé, en la fertilidad, pues tendremos dioses de fertilidad, pues, que tengan que ver un poco con esa temática, ¿no? Y dirás, tracks estarán disponibles todos los dioses, juguemos con quien juguemos, pues, no. En función del terreno que tengas conquistado, en función de la cultura de tu país y en función de lo que tengas en general, vas a tener acceso a unos dioses u otros, ¿vale? Si tú estás jugando en Siria, no vas a tener acceso a los dioses que hay en el norte de la Galia. O no vas a tener acceso a los dioses que hay en el norte de Egipto. O no vas a tener acceso a los dioses que hay en Irlanda, para que os hagáis una idea. Pero, y aquí viene lo gracioso, lo guapo, guapo del sistema, lo gracioso es que si conquistas, por ejemplo, el templo de Demeter, por ejemplo, yo qué sé. Tú eres Irlanda y conquistas un templo griego importante, pues, vas a ganar acceso a la deidad que se adora en ese templo, ¿no? El templo de Demeter, lo digo por decir un ejemplo, el templo de Zeus. Tú conquistas un sitio que es conocido por ser el templo de Zeus y a partir de ahí podrás poner a Zeus como uno de tus dioses. Entonces, ahí ganamos acceso al sincretismo, es decir, que tú como país vas a poder ponerte un poco los dioses que te salgan los huevos, siempre y cuando conquistes los territorios que tal. Y eso está simpático, ¿vale? O sea, la verdad que la idea me mala, lo siento, es que me están aquí liando unos cables. Y bueno, eso, que podremos conseguir acceso prácticamente a cualquier dios si te lo propones, pues solo es cuestión de ponerte a conquistar. Más novedades es que no va a haber penalización por los dioses que elijas, es decir, tú antes tenías como una penalización gorda si las... ¿cómo decirlo? Tenías una penalización gorda si las poblaciones no eran de tu religión, esa penalización va a ser como mucho más tenue o dar a entender que no va a haber penalización. Y la gracia va a ser que ahora, si tú seleccionas el panteón, lo que te dé la gana, ibas a tener unos bonus pasivos, ¿no? En plan, yo qué sé, pones una diosa de la fertilidad que te da más crecimiento nacional de población o más producción nacional de esclavos, algo así. Hasta ahí todo bien, no tienes ningún tipo de malus, simplemente tienes, pues yo que sé, un 10% de creación de producción de esclavos extra en las provincias de tu cultura. Ahora bien, si tú consigues que en todo tu país se adore a ese dios, es decir, que todo tu país sea de la religión, o aquellas provincias que no son de tu religión que pasen a serlo, en esas provincias vas a tener un bonus, ¿no? Entonces, todas aquellas provincias que sean de tu panteón van a tener un bonus importante con ese bonus pasivo que te estarán dando los dioses. No sé si me lo estoy explicando muy bien, pero por así decirlo, digamos lo siguiente, ¿vale? Eso, te están dando un 10% de producción de esclavos extra. Tú eres helénico, ¿no? Tú eres de fe helénica, entonces te dan ese 10% extra. Pero, miento, te dan ese 10% extra en todo tu país, pero aquellas provincias que sean de la fe helénica van a tener, pues, un 12%. En vez de un 10% va a tener un bonus un poco mejor. Entonces la idea es que quieren que con este sistema se experimente mucho, habilitar nuevas formas de juego. Dicen que con esto habilitan nuevas mecánicas de las que nos hablarán en el futuro. Pero, por desgracia, es un diario de desarrollo bastante escueto y no cuenta muchas cosas para la cantidad de tiempo que íbamos esperando para novedades del Imperator Romero. Lo cual da un poco de tristeza. Pero, bueno, yo me alegro que se carguen los augurios. No porque fueran malos, aunque normalmente acabas spameando el de impuestos nacionales, seguramente porque te habilita a ganar más dinero y que, por tanto, hace que tu país crezca más. O simplemente los utilizabas de manera reactiva, en plan, jugar me quedo sin manpower, pues pongo este, ¿no? La electricidad de Apolo, el de recuperar manpower. O por algún motivo quiero sacar la tecnología más rápido. O más moral, porque es una guerra importante. Cualquier cosa así, pues los utilizábamos de forma reactiva. Un poco los estos. Y ahora en teoría vamos a tener permanentemente cuatro dioses que serán adorados en nuestro país. Y que podemos ir cambiándonos. Eso sí, cambiar a un dios del panteón nos va a suponer un gran golpe a nuestra estabilidad. Y no sé si decían algo más. Estability. Bueno, por ejemplo, dicen que esto del sincretismo, ¿no? De adaptar tu panteón a los distintos dioses que vayas consiguiendo. Va a ser una buena forma de que un gran imperio, pues, como que sea más real, ¿no? De que al ser un imperio tan grande se tiene que adaptar a vayas religiones, incluyendo nuevos dioses, etc. Creo que está guay. Efectivamente, solo cuesta esta habilidad al país el cambiar de presagio, ¿no? Y luego aparte tomaremos un augurio, o sea que van a cambiar, ¿vale? Van a ser, o sea, no son así. Podremos tomar un augurio que, miento, 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 cambiaremos de dios cada tres años, ¿vale? Podemos cambiar de dios cada tres años. Va a haber ahí un cooldown, llamémoslo así. Una especie de tiempo en la que no podemos hacer nada. Y en principio esto es todo por el diario de desarrollo. Más que nada es que eso la llegada de los panteones. Nos despedimos de los augurios. Seleccionaremos cuatro dioses. Y esos cuatro dioses serán los adorados en nuestro país. Un poco la creación de una religión. La personalización un poco la misma, ¿no? Yo entiendo que de punto de partida, cuando tengamos, cuando empecemos con un país, ya habrá seleccionados algunos dioses o estarán seleccionados todos, ¿no? Y será trabajo de ir cambiándolos o de conseguir nuevos dioses. Y entiendo incluso que dentro de una misma religión vas a tener más opciones de las mismas, ¿no? En plan, yo que sé, para ir a la guerra, que esté, por ejemplo, Zeus, que esté, yo que sé, iba a decir Efesto, tío, pero yo que sé, alguna cosa así, ¿no? O yo que sé, que esté Zeus, y que sea como algo más de tierra, ¿no? Y luego que esté Poseidón, por si quieres ir a la guerra del mar, algo así. En plan, como dioses helénicos, se me oculten, pero bueno. Ya digo que no soy yo el gran experto aquí en materia religiosa. Pero bueno, que me alegro de estos cambios, porque ya digo que, por lo que se ha comentado un poco al principio, que el tema de los augurios está un poco meh, o sea, no tiene mucho sentido realmente. Y que, hoy en día, pues eso, a poco que jugáis al Imperator Romeo, os vais a dar cuenta que hay un montón de modificadores y de mecánicas que no terminan de cuajar, porque después del revork que hicieron al sistema de influencia política, pues la religión se quedó despegado. Así que por eso me parece a mí particularmente bien que se ataque el tema de la religión ya, ¿no? Por supuesto, lo de la guerra y la cultura, que van a venir después, pues también tienen su prioridad. Pero a mí me parece genial que se ataque la religión pronto, porque yo creo que es la característica que más descolgada se había quedado desde el 1.2. Así que me alegro de que se toque, ¿no? Así que nada más, chicos, en un ratillo Adrid Stream, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.